Fuimos notificados oficialmente ya sobre la suspensión provisional del Acuerdo Municipal 16-2010, el cual afectaba seriamente el comercio local del municipio de Flores Petén. De esa cuenta, la Corte de Constitucionalidad consideró pertinente dejar en suspenso provisionalmente este acuerdo por afectar directamente a todos los comerciantes. De esa cuenta, sobre la base legal de doble tributación, lo cual es ilegal porque no puede seguirse afectando más los bolsillos y las utilidades de nuestros comerciantes, los cuales hoy por hoy están pasando una crisis económica muy grave, precisamente por las políticas que este gobierno ha ejercido en contra del sector económico, en contra de la pequeña y mediana empresa, en contra de los comerciantes que realmente ya no encuentran las puertas. Entonces, es por eso que estamos hoy precisamente acá en la CC, ya recibiendo la notificación para trasladarla a todos nuestros comerciantes del municipio de Ciudad Flores y hacerles ya oficial la información que nos han dado este día.